El 61% de los colombianos no apoya a la constituyente de Petro. De acuerdo con la más reciente encuesta de la empresa Cifras y Conceptos, el 61% de los colombianos están desacuerdo con que el presidente Gustavo Petro convoque a una asamblea constituyente para reformar la actual constitución de 1991. El sondeo se realizó en las cuatro ciudades más grandes del país. La mayoría de los colombianos están en desacuerdo con la posible convocatoria a una constituyente, según los resultados de la más reciente encuesta de Polimétrica. Al interrogante, ¿está usted de acuerdo o en desacuerdo con que el presidente de la república convoque una asamblea nacional constituyente que permite reformar la constitución del 91? Las respuestas son las siguientes, desacuerdo, 61% de acuerdo, 32% no sabe o no responde, 7% de esta encuesta informó que el tamaño de la muestra tuvo un total de 1.607 encuestas distribuidas así, Medellín, 402, Barranquilla, 331, Bogotá, 522 y Cali, 352. Este sondeo se realizó entre el 30 de mayo y el 10 de junio. Por otro lado, la imagen del presidente Petrus sigue cayendo. En esta encuesta, la percepción favorable del mandatario se ubicó en 38%, 4 puntos menos que la que tenía en febrero. Por tanto, la imagen desfavorable del presidente Petrus siguió subiendo en los últimos meses y alcanzó un 59%, lo que muestra un aumento de 5 puntos en comparación con la pasada medición, lo que lo ubica además en el mismo punto en el que se encontraba para noviembre de 2023. Las razones. Una posible explicación al deterioro en la imagen del presidente Petrus puede estar relacionada con los escándalos que han rodeado al gobierno nacional, especialmente el caso de corrupción al interior de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastre. La mayoría de los encuestados considera que esos hechos han afectado la percepción sobre el mandatario. El 73% de las personas consultadas por la encuesta señalaron que los recientes escándalos de corrupción que han involucrado a funcionarios del gobierno nacional han impactado de manera negativa la imagen del presidente Petrus. El 66% de quienes señalaron que sí afecta la percepción, tienen mala opinión acerca del mandatario, mientras que el 32% mantiene una posición positiva. Más funcionarios. La vicepresidenta Francia Márquez también mantiene una alta imagen negativa. De acuerdo con los resultados de la encuesta de cifras y conceptos, el 65% de las personas tiene una percepción desfavorable de la funcionaria y solo un 29% favorable. Márquez, además, es la funcionaria del alto gobierno con la peor imagen. Le siguen dentro del gabinete el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, quien alcanzó un 40% de desfavorabilidad, seguido por el ministro de Defensa, Iván Velázquez, con un 31% de percepción negativa. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, es el cuarto con mayor imagen negativa con 28%, seguido por la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, el ministro de Justicia, Néstor Osuna y el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, quienes tienen un 27% de desfavorabilidad. Los funcionarios más populares del gabinete presidencial de Petro son el canciller Luis Gilberto Murillo, con un 29% de imagen favorable, seguido por la ministra de Ambiente, Susana Muammar, quien obtuvo un 28%, y la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, con el 28%, al igual que el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco. Gracias. Gracias. Gracias.